La Junta de Gobierno Local ha aprobado una serie de convenios para apoyar el trabajo de diferentes agentes sociales de Gandía. Tres de esos convenios están dotados con casi 50.000 euros y afectan a estas tres áreas, la comercial, turística y deportiva. Se aprueba a destinar 25.000 euros a la Asociación de Empresarios Ciudad del Transport, 15.000 a la entidad Team Climent SL y 9.950 a SEMSA. Además, el Ayuntamiento asume el servicio de infodono que se prestará a partir del 1 de diciembre. Hemos aprobado en la Junta de Gobierno tres convenios, tres branques fundamentales para el Gobierno. Parlem de la política turística, de la política comercial y de la política esportiva. En ese sentido, hemos aprobado el primer de ellos, que es la aprobación del convenio con la Asociación de Empresarios Ciudad del Transport, por un total de 25.000 euros, donde básicamente se destinen a materias de vigilancia y de seguridad de toda la zona comercial, que, como sabeu, es una de las necesidades que desde hace tiempo, esa asociación, referimos al Gobierno municipal, y por tanto, esos 25.000 euros pueden andar de forma íntegra o, la mayor parte de ellos, a cubrir esas necesidades. En materia de turismo, hacemos frente también al tradicional convenio que el Ayuntamiento de Gandía tiene, con la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo, a SEMSA, por un total de 9.950 euros, que van destinados a sufragar el funcionamiento de la asociación y a sufragar todas las actividades que, en materia de promoción turística, hacen los nuestros hostelería, eso es importante también. Y, por último, renovar un convenio, en este caso, de promoción también turística, pero también esportiva, pero un valor de la nuestra ciudad que está arreplegando éxitos esportivos, es el piloto de motos, Oscar Climent, y en ese sentido, van destinados 15.000 euros para la promoción del Team Climent, TCL, para poder publicitar y promocionar las acciones esportivas de este joven piloto de motos que pasea en nombre de Gandía por todos los circuitos de España y fuera de España los que acudece con su equipo. En total, 50.000 euros, que, como digo, atacan a tres pilas fundamentales, turismo, política comercial y esportes, pilas que el Gobierno municipal ve desarrollando desde la iniciativa legislatura. ¡Gracias!